Pues es una sensación agridulce, por un lado creo que estoy muy feliz y muy orgullosa del equipo que somos, de lo que hemos creado Gaby y yo, de todo lo que hemos construido en este camino y en este proceso, no solo hoy, sino dos ciclos olímpicos juntas, que hemos soñado juntas, hemos logrado esos sueños y hemos creado nuestra propia fórmula, una solidez, una confianza, una comunicación, y de eso estoy muy orgullosa porque sé que lo luchamos hasta el final, sabíamos que iba a estar muy difícil la competencia, que no había margen de error, sí, quizá yo cometí un pequeño, pero lo intentamos hasta el final, lo luchamos y por ese lado me quedo contenta de todo lo que superamos, todas las adversidades que vivimos juntas y superamos juntas y de todas las lecciones que nos llevamos también en esa plataforma. Sí, sí, esto fue nuestra última competencia juntas, creo que es un gran orgullo y un gran honor para mí compartir la plataforma con ella, todo lo que me ha enseñado y todo lo que me ha ayudado, creo que hubo momentos en que yo quería tirar la toalla y ella me levantó, y eso se lo agradezco siempre, el que soñáramos de la mano y creyéramos la una en la otra, creo que hace un gran equipo y hace una gran mancuerna en el ganar juntas, perder juntas y aprender juntas. Sí, nos queda la prueba individual, también es una prueba muy rendida, la plataforma femenil ahorita está, todas muy parejas, todas tenemos oportunidad, todas tenemos el nivel y la capacidad, así que no hay margen de error, hay que mejorar esos detalles que hoy nos faltaron para poder estar arriba, pero todavía tenemos una oportunidad más.